Bienvenidos, soy José Luis Retoraza, que soy el investigador principal en G-Accounting. Nos podemos preguntar qué es G-Accounting. G-Accounting es una comunidad de usuarios que tiene por finalidad el investigar, desarrollar e implementar la contabilidad social. La contabilidad social, y sobre esto me gustaría reflexionar, es un modelo, un instrumento con un gran potencial en este momento. Hemos cambiado la perspectiva o el paradigma centrado exclusivamente en los resultados financieros de las empresas y las organizaciones por una perspectiva de triple bot online, con resultados financieros, sociales y medioambientales. En el caso de los resultados sociales, un tema que nos preocupa mucho, que cada vez más desde la Unión Europea, desde el propio Estado, se está regulando, legislando, es decir, tenemos dificultades para trasladar el valor que las empresas aportan o detraen a la sociedad. Los sistemas actuales que se están usando, centrados sobre todo en indicadores y en KPIs, tienen el problema de que son un agregado y no nos permiten un análisis sistémico. Operan en unidades distintas y no permite interrelacionar las variables que estamos analizando. La contabilidad social, por contra, es una ampliación de la contabilidad económica o financiera que no sólo da una perspectiva, vamos a decir, financiera, sino que lo amplía a la perspectiva del valor social que se genera para la sociedad o se detrae. En tres dimensiones. Una, la propia de mercado, que ya tenemos también otros instrumentos en paralelo de análisis. La de no mercado, todas aquellas transferencias de valor real que no tienen una contraprestación de precio y las transferencias de valor emocional. Esto que nos da un resultado muchísimo más amplio, que se puede homogenizar, normalizar y servir para todo tipo de empresas y organizaciones. ¿Qué facilita respecto a, digamos, la información no financiera, la información de sostenibilidad soportada en KPIs? Un, una única unidad de análisis, que son unidades monetarias, los euros en este caso, que permite un análisis sistémico de la interrelación de todas las variables. Y esto tiene dos ventajas fundamentales. Uno, para aquellas entidades más comprometidas con lo social, leas empresas con propósito, entidades de la economía social, poner en valor, valga la redundancia, el valor que transfieren, mucho más allá de los límites a las transferencias negativas, que es lo que se destaca fundamentalmente en, digamos, los marcos regulatorios actuales. Esto es lo primero. Y lo segundo, tener un instrumento que permite integrar en la gestión estratégica la mejora, digamos, de la transferencia de valor social. Digamos, estos son dos elementos que yo creo que son fundamentales. Dicho esto, y por si surge alguna duda, es decir, la actual, vamos a decir, normativa, exigencia, el actual modelo de información sobre sostenibilidad, se alinea bien con la contabilidad social. O, dicho de todas formas, la contabilidad social aporta un plus importante a los modelos actuales. Y esto es, pues, un poco la reflexión que me gustaría compartir. A partir de aquí, pues, creo que es interesante que las diversas organizaciones podáis explorar, digamos, la contabilidad social como modelo, instrumento, sistema de información del valor social aportado.